Muy buenas noches y gracias por estar ahí, viéndonos cada semana, cada martes por la noche o este miércoles al mediodía o el domingo por la mañana en las distintas redifusiones de este tiempo que dedicamos a la actualidad más cercana en Teletoledo y también actualidad nacional porque también a cada momento se producen noticias e informaciones fuera de nuestro ámbito geográfico que nos atañen a todos. Hoy en El Braserillo vamos a analizar esos asuntos que a ustedes y a mí nos importan con la ayuda de los invitados e invitadas que ya les presento. Valle Arcos representa al Partido Popular, es concejal en el Ayuntamiento de Teleto, Valle. Buenas noches, muchas gracias. Es la primera vez que coincidimos, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy cómoda. Muy bien, sí. Además, nos encanta hoy que la siguiente invitada sea otra mujer, Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en la región. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la actividad de tu partido? Frenética, supongo que como la de todos. Pues luego lo vamos a analizar porque hoy le toca a tu partido en ese apartado que tenemos también dedicado a las formaciones políticas de cara a las elecciones. Estamos en Valle, dice que en pre-campaña, tú dices que estamos en campaña. Bueno, digo que ya vamos en pre-campaña o en campaña ya dos años, ¿no? Esto está siendo una época bastante convulsa en política en España, pero bueno, ahí con fuerza. Vamos a ir conociendo todos los proyectos de todos los partidos, si os parece. José Luis Gascon, que representa a los vecinos. A los vecinos. ¿Le parece a usted que lo diga así? Es que sí. ¿Qué tal está usted? ¿Bien? Pues bien, muy bien. De salud perfecto, ¿no? Un roble. Yo soy el peor de mi familia y estoy aquí, imagínate el resto. David Gómez, que representa al Partido Socialista Obrero Españoles, delegado de la Junta en Talavera de la Reina. Don David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y un compañero periodista, Francisco Gómez Cerrú, de la revista Aquí. Buenas noches, bienvenido. La verdad, buenas noches. No ha llegado a tiempo y además es que no se ha podido incorporar el invitado que teníamos hoy de Podemos. Así que la mesa del Braserio se queda un poquito coja. Fíjense si las noticias, como antes decía, que nos vienen a nivel nacional, son importantes para la provincia y la región. Que el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros y después de que en este programa y en todos los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, denunciáramos la desastrosa y calamitosa red ferroviaria que une Madrid con Badajoz a su paso por la provincia de Toledo. Pues fíjense si es vital que el Gobierno ha tomado nota y confirmado que el Ejecutivo invertirá 1.120 millones de euros para la línea de alta velocidad entre Madrid, Talavera o Oropesa. Una noticia que anunció la ministra portavoz Isabel Celá. Recuerden, tras la reunión también del presidente de Castilla-La Mancha García Pagé con Pedro Sánchez, esperemos que esa preocupación desde hace años por vertebrar nuestra geografía próxima llegue de una vez para avanzar con un tren digno, con esas infraestructuras dignas del siglo XXI que necesita sobre todo esta provincia en materia de ferrocarril. Preocupación es la existente por parte de los promotores del espectacular parque de ocio Puy de Fou que podría instalarse en las inmediaciones de Toledo, pero que esta semana hemos conocido en boca del presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que andan un tanto preocupados tras, como ha dicho el representante de los empresarios, las incesantes y constantes noticias de personas o colectivos que quieren bombardear esta iniciativa. Tal es así que los promotores franceses del proyecto se hubieran planteado incluso el marcharse donde se les quiera. No es la primera vez que en la provincia pasa eso, que cuando un empresario viene a invertir se pongan pegas antes incluso de conocer si es viable. Y además también suele pasar por parte de los mismos o parecidos. Y el asunto del día, de la semana y de los próximos meses seguro va a ser el de las hipotecas. Hay muchos titulares, la justicia ha tomado cartas en este asunto, ojo, que afectaría a casi dos millones de personas en nuestro país, pero quedémonos con el dato más cercano, a 60.000 castellanos manchegos les afecta. Y por ende a miles de afectados de la provincia de Toledo que tienen en vigor una hipoteca con su banco y que podrían reclamar a su entidad bancaria que les devolviera un impuesto. Concretamente, el que considera los actos jurídicos documentados que el contribuyente paga ahora y que tras varias denuncias y jurisprudencias en el Tribunal Supremo tendrían que ser devueltos por los bancos. Afectaría a las hipotecas de los últimos cuatro años y para quedarnos cerca a esos 60.000 castellanos manchegos se les tendría que devolver algo así como 130 millones de euros. Estamos hablando de dinero, de perras, de un tema muy sensible que el Tribunal Supremo tiene congelado con mucha polémica y que los hipotecados, los ciudadanos y los bancos mantienen esa incertidumbre sobre lo que decida el Tribunal Supremo y sobre quién paga el impuesto, lo que tiene mucha gente en estado de nervios. Y en esa rueda del braserillo sobre la actualidad política y como tenemos aquí cada semana representantes de partidos políticos, les anuncio que van a venir también de otras formaciones a opinar, pues hoy le toca el turno al partido de Orlena de Miguel de ser analizado su actualidad política a esta formación que lidera Albert Rivera a nivel nacional, con importante participación en la provincia y la región, Ciudadanos, que el pasado sábado celebró una macro reunión con dirigentes y simpatizantes de toda la provincia y que contó con directivos a nivel nacional y regional y con un titular que nos dejaron, Ciudadanos saca músculo en la región y con mucho optimismo anuncia siempre, según los datos y sondeos, que la formación naranja maneja, dicen que podrían entrar en tromba en el Parlamento regional con ocho o nueve diputados y con un proyecto afianzado en Castilla-La Mancha. Empezamos o empiezan ya nuestros tertulianos a abordar desde su opinión estos asuntos, no se ha abortado nada, lo que tiene que ver con el dinero de lo que hemos anunciado, 1.120 millones de euros para un eje principal, un avance de lo que podría ser el AVE en la provincia de Toledo en otro punto, Madrid-Talavera-Oropesa, pero hay que destacar, antes de abordar eso, que hoy martes, no sé qué pasa, que siempre coincide algún acondecimiento o relevancia con el programa y nos hace dedicarle, aunque solo sea un instante, hoy martes 23 de octubre, nos ha visitado el presidente Pedro Sánchez, ha estado esta mañana en Toledo inaugurando la ampliación de una planta farmacéutica, concretamente la de la firma Reich Hoffre, que tras 10 millones de inversión ha estrenado una importante ampliación que dará cabida a una nueva línea de fabricación de fármacos de antibióticos derivados de la penicilina. Esta ha sido la primera visita a Toledo como presidente del gobierno de Sánchez para descubrir esa placa en las nuevas instalaciones de esta firma multinacional que lleva operando en Toledo 18 años. Pedro Sánchez ha estado acompañado, entre otras autoridades y directivos de la firma, por el presidente de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Toledo, y nos parece muy bien que empresas tan importantes realicen esas inversiones y ampliaciones en nuestra provincia. David Gómez. Pues sí, desde luego, y además el presidente del gobierno y el presidente de Castilla-La Mancha con importantes noticias, como ese compromiso para finalizar la A40 en el tramo que falta en la autovía que va hasta Tarancón, y como decía el presidente de Castilla-La Mancha, lo que viene a significar es una auténtica M80 que va a suponer un cambio, un giro al desarrollo de la provincia y de la región. Y también, pues, hablando de esa noticia que dabas de la portavoz del gobierno, de esa inversión de 1.120 millones de euros en el ferrocarril, y de 3.500 millones para renovar las máquinas de tren de Renfe, que también es un paso importante para mejorar el tren del tren en el oeste de la provincia, donde nos afecta Talavera, ese tren que nos comunica con Extremadura y que nos comunica con Portugal y que durante estos años de gobierno del Partido Popular ha sido absolutamente ignorado y vilipendiado. Bueno, tú lo has dicho todo, hablábamos de la placa, verdad, Valle Arcos. Pero ya David ha soltado todos los titulares, ha ido desgranando, ¿no? Decía que es importante que una empresa haga una ampliación, una empresa multinacional, ¿no? Y que esté en Toledo y que, bueno, sea el presidente del gobierno el que esté en ese momento, que venga a inaugurarlo, ¿no, Gallo? Sí, sí. Vamos a ver, nos parece estupendamente que venga Pedro Sánchez a Toledo, que nos visite y que venga a inaugurar. Eso significa que estamos creciendo por algún lado, aunque sea por el lado privado. Pero a mí me gustaría más que, en vez de dedicarse, como lo ha hecho en las últimas fechas, con la visita de Paje a Madrid, arrancándole, según Paje, 150 medidas o asuntos necesarios para la autonomía de García de la Mancha, que cuando venga el señor Sánchez, traiga entre sus manos algo tangible, una ayuda, una subvención, un dinero para ir afrontando alguna de las 149 medidas que sobre el papel sonaban fenomenal. Pero que dudo que con el tiempo que queda hasta las elecciones, ni siquiera una de esas 149 medidas se haga realidad. En cuanto a lo que ha mencionado, perdóname, del tren AVE Madrid-Talavera, tengo que decir que gracias a los presupuestos que dejó Rajoy, donde dejó esos 1.120 millones en los presupuestos, que no tuvo más remedio que utilizar el presidente del gobierno, no nos dio tiempo. ¿A los que presupuestabais y no ejecutabais? Perdona, sí, los ejecutábamos. No los ejecutabais, ahí tienes el tren, déjame que termine, que vamos a ir avanzando. Los hemos ejecutado siempre. Otra cosa es que vosotros los hayáis cogido en el primer trimestre del año, si me permites, me gustaría explicarme con tranquilidad. Como decía, los 120 millones de los que ahora presume el señor Sánchez aquí en Toledo son los que dejó Rajoy en los presupuestos. Esos 120 millones repartidos en cantidades plurianuales que llevarían a afrontar este AVE Madrid-Talavera. Déjame que dé algún dato más a los espectadores, como la inversión de la desampliación de la planta de farmacia en Toledo, la inversión que decidió el Consejo de Ministros del pasado viernes 19 de octubre, hablaba precisamente de 1.120 millones de euros, después de aparecer la línea férrea Madrid-Badajoz casi todos los días en los medios de comunicación, como el tren de la vergüenza de que el presidente de Renfe pidiera perdón incluso, y de una catastrófica situación que hace que los trenes no avancen, pues la ministra portavoz anunció el pasado viernes una inversión para la línea Madrid-Talavera-Oropesa, que hace alusión Valle Arcos, de 1.120 millones, para poner en marcha ese AVE, un proyecto que viene de 25 años atrás, sin que ningún gobierno lo acometa. Se prometió, se puso fecha, lo hicieron varios ministros de diversos partidos, PP y PSOE, PSOE-PP, anteriores, y ahora recibimos esa noticia esperando que se materialice. Ya hay obras en el tramo naval moral Mérida-Badajoz, en Extremadura, posiblemente Portugal haya dicho algo, pero ese primer paso nos anuncia dinero, inversión para una demanda. Ya hay estudios que dibujan un escenario con la entrada de la infraestructura completa en el año 2025 que multiplicaría por cuatro los viajeros. Oluna de Miguel, Ciudadanos, que también está muy sensibilizada, como todo el mundo. Sí, estoy muy sensibilizada con este tema. ¿Nos creemos esta lluvia de millones? A ver, nos creemos, es que han dicho aquí unas cosas muy interesantes, de los anuncios que se han hecho, lo de la planta de farmacia, yo creo que es lo único que nos podemos agarrar, que es algo real, que está ahí, la han inaugurado y está ahí, va a funcionar. Como ha dicho Valle, privado. Privado, es una inversión privada. Ciertamente, bueno, al principio, el primer anuncio fueron 1.200 millones, en los que ayeron hay 80 por el camino, y luego fueron 1.120 porque eran efectivamente los que estaban consignados en los presupuestos generales de 2018, que negociaron Partido Popular y Ciudadanos, y a los que el Partido Socialista votó que no. Punto número uno. Ese por ese lado. Y además, nos hablaba de que es que no los ejecutaban. Yo no voy a decir nada acerca de eso porque no estábamos gobernando, no sé si los iban a ejecutar o no, pero lo que está claro es que Paje es campeón también de presupuestar y no ejecutar muchas veces el presupuesto, y eso lo sabemos, ya tenemos unos cuantos años de experiencia. En cuanto a la A40, que también me ha hecho mucha gracia, porque esa vía también estaba en esos presupuestos, se va a hacer con esos presupuestos, y esto además hubo enmiendas de Ciudadanos, a las que también el PSOE votó que no. Cuando los presupuestos eran de otro, esa era una mala inversión. Y cuando lo tiraron en la mano, lo anunció en un platillo como si fuera una iniciativa propia. En fin, a mí me preocupa lo del AVE, porque ciertamente llevamos 25 años escuchando lo del AVE. Yo creo que además es una línea que podría ser interesante con Portugal. Una de las primeras causas que se dijo por las que se paralizaba y se hizo un tramo, un tramo que además viene de ningún sitio y va a ningún sitio, porque se empezó por el camino, por la mitad, para hacerlo algo publicitario, más que algo real, es porque Portugal dijo que no tenía, fue en el comienzo de la crisis, Portugal dijo que no iba a invertir ahí. Que si vamos, Portugal no ha vuelto a decir esta boca es mía. Entonces, hombre, si ahora se empieza a hacer, por lo menos unirlo con Madrid, pues no será mala inversión, pero habría que haber empezado al revés, ir recreciendo la línea desde Madrid, no hacerla en mitad de la nada, que es lo que tenemos entre otras grandes infraestructuras de Talavera que tenemos ahí, que han sido grandes anuncios, como algún que otro puente, que ni viene de ningún sitio, ni va a ningún sitio, y lo tenemos ahí como símbolo. A ver, Paco Gómez, Ruz, apunta a Orlena, Portugal, yo también lo he apuntado, ¿no será que a lo mejor Portugal está recibiendo de Europa más optimismo? De Europa lo que ha subido es una colleja últimamente. ¿Tú crees? No, no lo que. Porque está muy por encima de los superciertos. ¿Por qué ahora, se vuelve a hablar otra vez, no de tren de altas prestaciones? De Europa y Europa, de Portugal, porque les va muy bien. Le está yendo muy bien a Portugal. Le está yendo muy bien, entonces seguramente puedan plantearse estos asuntos, pero a mí sí, de todo este debate, creo que a los espectadores les interesaría saber que esto de 1.120 millones en los presupuestos no era para este año, que para este año había... La plurianual. La plurianual. Pero este año eran 12 millones. Eran 12 millones, el 19, 25, el 20, 85 y el 21, 175. No había 1.200 millones de millones de millones de millones de pesos. Es un proyecto de 1.200 millones en principio, pero estamos hablando de 12 millones, porque no se estaba cometiendo absolutamente nada. Cierto. Lo mismo digo, ahora se ha hecho un anuncio, ya veremos cómo se concreta, ¿no? Es otra cosa. Pero no confundamos, que no había dinero apenas para esto en este año y al año que viene tampoco, porque para el año que viene eran 25 millones. Entonces, Paco, ¿qué pasa? El anuncio del Consejo del Ministro... Me deja, me descolocas. Pero eso lo tiene que decir Jesús, que es el que representa a José Luis a los vecinos, que es que los vecinos tienen que seguir presionando, porque si no, esto no sale. Pero si lo presionamos, lo malo, ¿sabes lo que nos ocurre? Que se nos oye, pero no se nos escucha. Con lo cual, con lo cual, y lo que yo creo, que este del tren a Talavera es un canto de sirena. O sea que, esto es una musiquilla que no se... No, no se quiera cometer... No, no se quiera cometer... Se prioriza otras cosas. No, no se quiera cometer el proyecto como tal, por lo que sea. Porque Europa no apoye, no lo sé lo que habrá detrás, pero aquí tiene que haber algo detrás. Porque cuando se quieren acometer las cosas, y me remito a cuando se hizo el primer AVE a Sevilla, que venía la Expo, ¡Joder, qué velocidad! Cómo cogió aquello, ese auge y tal. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué lleváis los años que lleváis sin tener un tren en condiciones? Porque os están choteando, clara y sencillamente, y me da igual, PP, PSOE, Izquierda Unida, el que quieran. Es un choteo. Y a la gente no se la puede chotear. Los toledanos somos una sociedad que... ¿También tiene información privilegiada? ¿También? Es que el tren a Talavera es un choteo. Y que el cambio de gobierno de Pedro Sánchez lo que ha supuesto es un punto de inflexión. Hasta ahora lo que se hacía era que se presupuestaba y no se ejecutaba nada. Nadie ha deteriorado tanto el tren por Talavera, el tren del oeste de la provincia, como el gobierno del Partido Popular, que cuando estaba en la oposición prometía mucho, pero luego, cuando llegó al gobierno Mariano Rajoy, lo que priorizó fue el AVE a Galicia. O llevasteis en Lusitania... O llevasteis en Lusitania... Bueno, que vosotros en los cuatro años de Cospedal lo único que trajiste fue cargar los servicios públicos y traer un basurero nuclear. Y traer un basurero nuclear... No, no, no. Y que no es una cuestión así, a Paje. No es una conversación entre los dos. Contesta tú y luego contesta tú. Cuando llegasteis al gobierno Rajoy, lo que hizo fue parar. Hay que recordar que Pepe Blanco ya sacó a licitación el tramo del AVE entre Madrid y Oropesa, el AVE por Extremadura, y ahora sacó a licitación y está en el BOE. Y está en el BOE. Que había un estudio informativo, que había una declaración de impacto ambiental que habéis dejado caducar. Que habéis dejado caducar. Sí, no. Hombre, es que está ahí, vaya. Que la habéis dejado caducar. No. Vamos, es que tú no estabas el año pasado cuando fue el anterior ministro de Fomento a Talavera a decir que iba a hacer un estudio informativo nuevo. David, escúchame. David, mírame, escúchame. Si mantenemos una conversación, no se van a enterar los espectadores. Pregunto para centrarlo. Que tú eres delegado de la Junta de Talavera. Este anuncio, ¿cómo ha caído? ¿Cómo cae? 1.120 millones, Consejo de Ministros. Pero es la mentira. 19 de octubre. No, no digo si es verdad o mentira. Yo lo que no tengo ninguna duda es que Pedro Sánchez va a materializar esas inversiones. Que hasta este año, insisto, se presupuestaban y no se ejecutaban. Los 200.000 euros para la plataforma de logística de Talavera se presupuestaba año tras año. El gobierno de Rajoy, dabais la rueda de prensa diciendo... Estamos hablando del tren. Diciendo del dinero que iba a venir a Talavera para la plataforma logística, porque está relacionado el tren con la plataforma logística de Talavera, y no ejecutabais nada. Me preocupa de verdad que cambies tanto de tema para la declaración de impacto ambiental. David, ¿tienes esperanza personalmente? No tengo esperanza. Tengo una absoluta confidencia. Muy bueno. Lo que no me parece es que te rías cuando tu gobierno lo único que ha hecho es deteriorar el tren por Talavera. Que vemos cómo la gente día tras día se le para el tren y acababan las cunetas. Cuando vemos que la estación de tren de Talavera la habéis rebajado a la categoría de alpedero. Cuando el tren Lusitania, que venía de Portugal y pasaba por Talavera, o le llevasteis por el norte por Salamanca. Cuando lo único que habéis hecho es deteriorar el tren. Estamos hablando del ferrocarril por Talavera. Estamos hablando del ferrocarril por Talavera. 16 millones dejó Rajoy en el presupuesto para la mejora del tren convencional. Y dejó caducar el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental. Paje ha dejado caducar varias legislaturas. ¿Pero qué me estás contando ahora de que Paje ha dejado caducar? Es que yo quiero contestar, perdóname. Valle, que son hechos que están ahí que han dejado caducar la declaración de documental en el presupuesto antiguo. Déjale contestar. Es que hay tres personas más y no le queremos faltar el respeto. Yo quiero ser breve y quiero ser concisa. No me voy por las ramas. Estamos hablando del AVE Madrid, Talavera. Te has ido por las ramas en varias cuestiones. No hables de hechos que no se afrontan por parte del Partido Popular cuando tenéis un presidente, el señor García Paje, que es un maestro sin igual a la hora de prometer dar titulares y no cumplir nada como alcalde y como presidente. Le he visto de las dos maneras. Yo soy concejal, he estado con él de concejal, en la oposición y he visto como alcalde y es una persona que no tiene ninguna garantía y ningún crédito para que podamos pensar que va a afrontar esto del tren ahora. ¿Pero tú sí que nos ha hablado de un tren? ¿Estás hablando de García Paje? Vamos a ver, horreo de Miguel. Horreo de Miguel. Aquí el bipartidismo del Partido Popular, del Partido Socialista, es lo que están viendo los espectadores. Se están echando cada uno, se están tirando los platos a la cabeza entre Valle y, metafóricamente, entre Valle y David, entre el PP y el PSOE, PSOE y PP. Y han pasado 25 años. Y cuando gobernaba el Partido Popular de Aznar, cuando gobernó el Partido Popular de Zapatero, cuando gobernó en la región Barreda, cuando gobernó Cospedal, lo que ha ocurrido es que del tren no sabemos nada, de lo nuestro nada. De hecho, ya me ha pasado con bastantes temas y creo que también le pasa a los telespectadores que siempre que coincido con Partido Popular y Partido Socialista la conversación es, tú no has hecho, tú hiciste, siempre hablamos del pasado. Siempre hay tú más y él nunca. Bueno, vale, da igual quien tenga la culpa. Existe este problema, ¿no? Pues vamos a abordarlo, vamos a ver cómo lo sacamos adelante. Esto se ha tasado en 1.120 millones. Yo tengo expertos que me dicen que digamos que es una inversión que va a ser más, que tendría que ser más. Esto estaba presupuestado, efectivamente, no vamos a hablar de ejecución, en un plan plurianual por algo. Es decir, porque teníamos una central de déficit, hay también más cosas y entonces se daba ese dinero en X años. Que podían haber sido 300, 500 y tal, en vez de 25, porque si empiezas el plan anual y empiezas con 16 y 25, pues vamos mal. Pero el caso es que ahora la portavoz le ha dicho 1.120 millones para el AVE como si fuese una cosa que se va a terminar, se va a empezar la obra ahora y se va a acabar en enero. Porque tenemos un otro presupuesto, en teoría, a las puertas. ¿Qué va a pasar? En el nuevo presupuesto se va a presupuestar más. Estos 1.120 millones son durante 10 años, durante 5, durante 3. No se da ninguna cifra porque lo único que interesa es el titular antes de las elecciones autonómicas y sacarlo para echarle una manita a paje. Y ya está. Y después, si te he visto, no me acuerdo, como nos lleva pasando 25 años. Gascón, he apuntado, ante lo que decía David Gómez, también se anunció la pasada semana que el Ministerio de Fomento destinara 3.500 millones de euros para cambiar las locomotoras de lo que ya denominamos todos el tren de la vergüenza. Precisamente, se está dando, se ha comunicado desde el Partido Socialista también, desde el Gobierno, se están dando los pasos para acabar con las averías que se están desarrollando en los últimos meses, con actuaciones encaminadas a cambiar, esto es curioso, Ruz, las desastrosas locomotoras mediante un contrato de 3.500 millones de euros con Renfe y también las traviesas que son de madera, cambiarlas por hormigón. Hombre, yo tampoco sabía que todavía continuamos con el tren del oeste, nunca mejor dicho, pero es que es verdad, es que no está... Sí, hombre, es que es el mundo para montar y tener más los trenes y decir, el clax, clax, chac, 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 chac. Chac, chac, chac. Es romántico. Es romántico. Es romántico. Bueno, nosotros ya hablamos del gasoil, Gascón. Usted que tiene un poquito, no sé, la voz de la experiencia, ¿no? Vamos a ver. Usted esto lo va a ver, vamos a verlo todos, lo verán nuestros nietos. Yo creo que como no se pongan, no de acuerdo, de acuerdo pueden estar o no, pero como no se pongan la funda el mono y se pongan a trabajar de verdad sobre el tema, esto no se va a arreglar. Yo tengo la experiencia, yo puedo decir que en Toledo, la TO30 que tanto se publicó, que ahora es una calle y el ayuntamiento no quiere saber, pues esta infraestructura se programaba en el 2000. Pero me está hablando de trenes de coche. Voy a lo del tren de Talavera. Si no hubo tres ministros de fomento que vinieron al barrio a reunirse para arreglar el tema de mamparas y de esa autovía. Y hasta que no se pusieron a trabajar, venían dos millones, tres millones, hasta el último año que dijeron 20 millones y se hace. Bueno, vamos a ver. Igual tienen que hacer el Talavera. Déjenme que le voy a dar un dato muy interesante. El Paco Gómez de Ruz. Mira, esta mañana he tenido acceso a un estudio informativo sobre la necesidad del crecimiento de la estación de San Martín. Y esa necesidad del crecimiento de la estación de San Martín lo que quiere son viajeros, lo que quiere es gente que llegue, que salga, que entre y que salga. Bueno, pues es vital conectar con Lisboa, con Ébora, con Toledo, con Talavera, con un corredor que en el año 2025 provocaría que 4,5 millones de viajeros tuvieran conexión con Madrid a través de ese AVE Madrid-Livor. Yo lo que veo en este asunto es que lo que tenemos que contar es con el apoyo de Madrid. Allí está el corredor del Mediterráneo. Aquí hay fuerzas políticas y económicas interesadas en una parte y en otra. A nosotros nos toca defender esta parte. Yo creo que Madrid sería un aliado muy, muy importante. Yo no lo veo, o sea, lo contrario. Veo que puede ocurrir en breve tiempo si podemos actuar como centro, ¿sabes? Y utilizando otras fuerzas extremaduras, utilizando, por supuesto, Portugal. Hay que convencer a más gente en esta... Bueno, Castilla-La Mancha por sí solo no lo va a conseguir. Eso, por supuesto, porque no tenemos ni esa fuerza económica ni esa fuerza política. Ni el partido de Castilla-La Mancha, también es Castilla-La Mancha. Estamos con un gobierno muy frágil, con un gobierno que no está centrado en este tipo de cosas. Aunque ha cogido un presupuesto que ya le dejó el PP con este tema y este proyecto, dudo muchísimo que el señor Sánchez inicie y ponga en funcionamiento este proyecto que es tan necesario. ¿Por qué? Porque tiene 84 diputados. Porque en estos momentos están otras cosas. Porque el gobierno carece de la fuerza necesaria como para estabilizar el país y arrancar temas como estos. Eso es posible, pero llevamos con gobiernos frágiles mucho tiempo. La prueba es que el Partido Popular salió con una moción de censura, lo que no era muy consistente. Por lo que fuera, en el caso del presidente Rajoy, era un señor que ha pasado determinadas fases de desequilibrio político exterior de todos los partidos con el gobierno y ha mantenido ahí y ha sacado cosas adelante sin nada. Sánchez, hasta ahora, desde que es presidente, le ha visto hacer muy poco. Fuera de este primer bloque, tenemos que ir a publicidad para abordar otro tema. Un minuto por las alusiones. Hombre, yo creo que es un proyecto fundamental y estratégico para la región y para la provincia es lo que podrían hacer vuestros diputados y vuestros senadores, hacer un ejercicio de responsabilidad y apoyar esos presupuestos. Claro que sí, lo están haciendo. Pero mira, podemos tirar de hemeroteca. Sí, lo importante es que ahí está la noticia. Jaime Ramos decía en 2011 que hubiese pasado si un alcalde de Talavera del PP hubiera prometido el AVE para 2010 y en 2010 no hubiera estado. Estoy seguro que desde el PSOE pedirían la dimisión los tres. Estos no van a dimitir. Lo que no sé es qué hace él porque después de ocho años de gobierno del Partido Popular el tren por Talavera estaba cada vez peor. Me interesa mucho más la realidad. El presente. Carmen Riolobos, en su vídeo de presentación a la candidatura a la alcaldía en 2003 ya hablaba del AVE. José Julián Gregorio, en diciembre de 2010, Talavera seguía de luto con el AVE por culpa de la desidia del PSOE. Y cuando él ha sido delegado al gobierno de Castilla no ha hecho nada. No te lleva a ningún sitio. Estamos hablando del presente. Estamos hablando de la necesidad de hoy. Y yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, hay que darle un voto de confianza y se ha comprometido a sacar adelante esa infraestructura. ¿Lo veis como no avanzamos? No avanzamos. El voto de confianza se lo tienen que dar los ciudadanos en la zona. Pero de todas maneras, por terminar esto, 25 años y no se ha hecho. Lo que nosotros hemos propuesto además en el Congreso es un pacto de infraestructuras para poder sacar esto del debate político. Estamos de acuerdo todos, porque estamos todos de acuerdo todos en abstracto del corredor mediterráneo. Estamos todos de acuerdo del corredor Atlántico. Pues bien, nos ponemos de acuerdo, lo ponemos blanco sobre negro, se presupuesta plurianual y se empieza a hacer gobierno, ¿quién gobierne? ¿Y un pacto por el ferrocarril que hemos firmado en la provincia? Señores, permítanme que vayamos a publicidad. Porque no estáis. Estamos fuera de este... Porque no estáis. Estamos fuera de este... Por favor, por favor, no me hagas conversaciones. Me lo estáis poniendo un poquito complicado, pero al final yo no me monto en tres. Si es que al final es la historia. Ni usted que está ahí, Orrena, por favor, ni ustedes ni yo vamos a montar en tres por lo que veo. No nos ponemos de acuerdo, pero lo importante era esa noticia que queríamos haber desarrollado y continuar las discusiones. Si es que al final para llegar a buen puerto todos tenemos que montar... Si es que además la frase está hecha. Todos tenemos que ir en el mismo tren. Todos tenemos que ir en el mismo tren. Y empujar, empujar. Bueno, empujar no, porque eso sí nos queda... Porque cuidado, nos quedamos sin gasolio. Vamos a publicidad y enseguida hablamos de otra infraestructura, esta más lúdica que afecta aquí a Toledo desde donde estamos haciendo este programa y que se llama Puy de Fou. Desde que se conociera el proyecto de instalar un parque de ocio en Toledo bajo la denominación de Puy de Fou y avalado por el que ya se encuentra funcionando desde hace años en Francia, la mayoría de las noticias que van apareciendo, el encuentro que hace poco se realizó en Toledo ante diversos sectores de la sociedad toledana, las ofertas incluso de empleo que se están activando buscando distintos perfiles y la importante inversión internacional con la que se dotaría a esta iniciativa de ocio, todo eso ha albergado una importante esperanza no solo de inversión sino también de trabajo y empleo sin la no menos importante, quizá la más importante, afluencia de público y visitantes que podrían disfrutar de un espectacular parque de ocio como el que están viendo dedicado a la historia en las inmediaciones de nuestra ciudad imperial. Este programa va a contar muy pronto con la presencia de los promotores franceses para que nos den más detalles sobre la implantación de este proyecto que también tiene sus detractores, ha sido el presidente de CECAM, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, el que ha encendido la alarma contra los que quieren bombardear, según él, este proyecto y Ángel Nicolás, que habla con los promotores, dijo la pasada semana que estos, los empresarios franceses, han sopesado incluso la intención de dejarlo, de marcharse de Toledo e implantarse donde quieran. Existe una plataforma que se denomina Queremos Saber la Verdad sobre Puy de Fou porque aquí todo el mundo es libre de pensar, decir o denunciar y sectores que no ven con buenos ojos esta inversión desde el punto de vista medioambiental. Se instalaría en la finca El Zurraquín donde se asienta un medio natural con abundante vegetación, dicen escasez de agua, fauna, todos objetivos ecológicos para un proyecto que sería de singular interés y al que se tiene que someter con las alegaciones pertinentes que son muchas y que aparecen en las noticias cada día. Obviamente los promotores han buscado un lugar idóneo e idílico para que un parque de ocio de historia esté rodeado de unas vistas y parajes imponentes que también atraigan, porque para instalarlo en 50.000 metros cuadrados de una pista de hormigón, pues eso, un escampado sin más atrezo que el aire y la tierra, pues que no iba a funcionar y el cemento, pues como que no. Puedefú en el horizonte y eso que siempre pasa, ocurre con muchos proyectos también aquí en la provincia, ojo, todos tienen que tener y contar con los parabienes jurídicos y medioambientales óptimos y también legales, pero en el caso del presidente de los empresarios se habla de los que quieren bombardear y cito textualmente, dice que hay una parte que quiere seguir viviendo de una manera pero otros muchos no, no es justo que unos pocos quieran bombardear lo que quieren muchos. Valle Arcos, aquí estamos de acuerdo, en Toledo, usted como concejal del Ayuntamiento de Toledo, ¿estamos de acuerdo en este proyecto? Toledo es una ciudad abierta al mundo, una ciudad que alberga todos los días a miles de turistas y que los acoge, una ciudad idónea para cualquier proyecto que favorezca la economía de la ciudad y favorezca la empleabilidad y la bajada del paro. Cualquier proyecto, como digo, que suponga un plus en la economía de la ciudad y un desarrollo y un despegue económico para la misma, nos parece bien, nos parece bien con todas las condiciones que se tengan que dar y lo único que nos ha extrañado de esta situación es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo no rema hacia el mismo sitio. La señora Tolón rema hacia la posibilidad o el apoyo de este proyecto y sus socios en el gobierno de Ganemos reman al contrario. Y esto nos parece un poco sospechoso y extraño, es decir, nosotros queremos, como les decía, que cualquier proyecto, y este parece ser el caso, que suponga un despegue económico para Toledo, nos parece bien. Lleva un poco de retraso porque el compromiso de esta empresa era iniciar los trabajos en agosto de 2018 y que se iniciara, que se inaugurara en 2019, pero ya les digo, o sea, nosotros estamos a la expectativa de ver qué pasa con este proyecto y desde luego nunca nos hemos puesto en negativo y de espaldas a él, sino esperando a ver qué se hace. Bueno, hay un blog que se denomina Queremos saber la verdad del Puy de Fou. Es un colectivo que, según dice esa página web, lo constituyen diversos vecinos, un grupo de personas de muy diversa procedencia, preocupadas por saber más cosas de este proyecto sobre el intento de construir un parque de ocio en la finca Zurraquí, en un lugar protegido, dicen, ambiental, forestal y paisajísticamente. Es un proyecto de singular interés que está sujeto a una situación administrativa, a una tramitación administrativa que incluye una exposición pública. Y en esa exposición pública, David Gómez, bueno, pues se habla en este mismo blog que hay irregularidades, contradicciones y falsedades en la tramitación del PSI, del plan de singular interés, que el movimiento, Queremos saber la verdad del Puy de Fou, ha presentado alegaciones para denunciar nuevas irregularidades, parece ser que siempre aparecen irregularidades e incongruencias del proyecto, que hay una alteración real que produciría el Puy de Fou en la finca Zurraquí en Toledo, que afectaría el 86,5% del suelo, es decir, un grupo de ciudadanos que están viendo que no están bien las cosas, no sé, un grupo de ciudadanos encabezado por alguien que siempre aparece en los medios de comunicación, que es el representante de ecologistas en acción. Antes decía que siempre son los mismos, y es verdad que ecologistas en acción ha estado en muchas acciones en contra, no solo de este proyecto en la provincia de Toledo, sino también en Talavera, en muchas zonas de la provincia de Toledo. Siempre son los mismos, vamos. También les podemos dar a ellos hueco, no tengo ningún problema que vengan aquí al bracerillo. David Gómez, vuestra posición desde el PSOE. Bueno, la plataforma Queremos saber la verdad está en su derecho de presentar las alegaciones que estime pertinentes. De hecho, este proyecto se ha sometido dos veces a información pública para que tenga las máximas garantías, y es un proyecto desde el que hemos apostado desde el principio, desde que Puidefu anuncia que tiene intención de expandirse, porque hay que recordar que competíamos con otros países, esto es como cuando Euro Disney vino a Europa, que estaba valorando ir a Valencia, ir a París, pues en este caso Puidefu estuvo valorando alternativas hacia dónde instalar este nuevo parque temático. Estuvo valorando España, pero también estuvo valorando irse a Austria. Y al final, después de varias visitas, hemos conseguido traerlo aquí, hemos conseguido traerlo a Castilla-La Mancha, y más en concreto optaron por Toledo, y yo creo que es un proyecto muy positivo, tanto para la ciudad como para toda la provincia, que va a generar miles de puestos de trabajo y que va a suponer una inversión muy importante con mucha riqueza en juego. Y en ese sentido, desde el gobierno de Castilla-La Mancha, le hemos dado la máxima prioridad, estamos tramitándolo a través de un plan de singular interés, de un PSI, que es lo que más ágil, permite una tramitación urbanística mucho más ágil, pero con todas las garantías y con toda la seguridad jurídica, tanto para la protección del medio ambiente, para la protección de los vecinos, y para que sea un proyecto que salga adelante con todos los parabienes. Hombre, en hormigón no se van a instalar, eso también, como he dicho antes, ¿no? Desde luego, desde luego. A ver, ciudadanos, ¿qué postura tiene el Ayuntamiento de Toledo, que también tiene representación? Pues a nosotros nos parece que el proyecto, a simple vista, es muy atractivo, no solamente económicamente, que eso es indiscutible, sino también de como oferta cultural en Toledo, que no es que nos falte, ¿no? Pero yo creo que pondría más todavía Toledo, sería más famoso, más en el mapa, con este proyecto. Eso sí, cumpliendo siempre, hay que ver cuáles son las características de un parque temático de esta condición y cuáles son las características de la ubicación en la que quieren ponerlo. Ver si son compatibles, a través de, pues está bien, creemos que además es un buen medio el PSI, pero eso sí, con seriedad y con agilidad, porque lo que estamos viendo también, de lo que nos alertaba Nicolás, es que se están demorando mucho los plazos, ya sea por alegaciones, ya sea porque no llegan los informes de impacto, por lo que sea, y habría que ser un poquito más ágiles, porque igual que han venido, se pueden ir. Entonces, hay que ver si esto realmente cuadra, cuadra en esa ubicación, y se puede llevar adelante, desde luego tendrán el apoyo de Ciudadanos. A ver, los vecinos, ¿qué dicen? Los vecinos que estamos hartos de tantas, queremos que se haga bajo todos los controles y demás, pero estamos hartos de ver cómo pasa el tren por nuestra puerta y lo dejamos ir. Entonces, yo veo que la voluntad de muchos políticos no es que vengan inversiones a nuestra región, sino al revés, zanca y guillera. Entonces, estamos hartos y cansados, porque hemos visto cómo el aeropuerto de Ciudad Real se ha ido al traste, hemos visto cómo el reino de Don Quijote se fue al traste. Otras cosas que no han venido a Toledo. Exactamente, y una fábrica de Coca-Cola que se ha ido al traste, y la butarda, y el Níscalo, y el no sé cuánto. Entonces, lo que queremos ya de una vez por todas, que se haga una ley real, real y verdadera, para que no haya ningún tipo de alegación sobre, ¿por qué tiene que haber alegaciones si está legislado? ¿Por qué es la ley? Porque tiene que haber alegaciones. Claro, tiene que haber alegaciones y garantías, pero es que qué casualidad, o están muy mal hechas las leyes, porque siempre estamos alegando. Luego, qué mal gobernáis, qué mal lo hacéis, porque estamos todo el puñetero día ahí, perdón por la... se puede decir ya que los niños están en la cama. Que siempre tenemos que alegar, hacer leyes reales, verdaderas, que no haya que alegar nada, y que cuando quiera alguien a invertir, puede invertir. ¿Qué hay en la calle Gascón? ¿Qué dice la gente? Pues que está cansada, que está muy cansada, que ya estamos hartos, porque hijos de toledanos que van a trabajar ahí, no van a trabajar, no van a trabajar. Y claro que nos preocupa, claro que nos preocupa del paro juvenil, y ahí va a haber muchos jóvenes empleados. Paro Gómez de Ruz, periodísticamente, para Toledo, el titular importante, es un gran titular, puede ser una gran noticia para Toledo. Sí, es una gran noticia. Yo, desde el punto de vista medioambiental de esa zona, desconozco cómo está. De hecho, es que yo desconocía que existiera esta finca de Zurraquín, con lo cual intuyo que tampoco debía ser tan importante. Si hubiera sido medioambientalmente algo tan destacado, pues se conocería más. Pero bueno, es que en Toledo, tú lo decías antes, no solo en Toledo, el ámbito es un poquito mayor, somos muy conservadores sin que esto obedezca a un partido político concreto. Hay conservadores en todos los sitios. Y queremos que la cosa siga como está, sobre todo a los que les va bien. A los que les va bien, que siga la cosa como está. Pero la realidad es que necesitamos empresas nuevas, empresas ingeniosas, porque la economía ya va distinto, ya no vale lo de siempre, y hay que darle algo positivo a esto. De momento vienen a invertir, de verdad que con ayudas, y como decís todos, que cumplan las normas, por supuesto. Vamos a ver, dentro de los datos, de toda la información que tenemos, es un lugar que parece ser que en el año 1986 se declaró de uso rural no urbanizable, en el plan general del año 1986, y de uso rural de especial protección paisajística, ambiental y forestal. Pero volviendo a lo mismo, aunque sea una zona que está a 150 metros sobre el Valle del Tajo, que desciende hacia el río, que tiene un medioambientalmente, que es muy importante, que tiene un espacio con abundante vegetación, en negros, encinas, es un pulmón de aire para Toledo, hay parques temáticos que existen en Europa que están dentro de zonas exactamente iguales como esta. Es decir, no van al hormigón, porque todo el mundo busca valles... Uno de los requisitos que le expiden a este proyecto es la clasificación del terreno, es decir, adecuarle a lo que va a estar allí. Por eso es un plan de singular interés. Efectivamente, no dejarle como en origen, según tú has dicho y tienes razón, según el POM del 1986, sino que esto requiere, y tú lo sabrás, David, una clasificación nueva de ese terreno. Es uno de los requisitos, de los nueve requisitos que hay para que esto vaya viable. ¿Qué avance hay, David? Sí, bueno, y también tiene que estar sometido a una evaluación de impacto ambiental y con todos los parabienes que determinen los técnicos. Yo creo que además estamos hablando de un modelo de parque temático, que no es el modelo al uso y que también tiene sus valores medioambientales, y que es muy complementario con el modelo de negocio con lo que es la ciudad de Toledo y con lo que es la provincia. Y si tenemos un aeropuerto, Orlena... Sí, Gascón, iba a decir usted algo. Vamos a hablar de aeropuerto, muy breve, ¿eh? Sí, solamente hay que ir y visitarlo. Lo que pasa es que aquí, como somos tan burros a veces, pues no visitamos y no sabemos. Pero lo que tienen que hacer las autoridades, estos que se ponen y tal, es ir de excursión y ver qué hay en Francia. Y verán que la ecología prima sobre todo, que son montones de ríos, riachuelos, árboles... Es impresionante. Entonces, hablamos y luego ya ponemos pega. Y ver los halcones, cómo vuelan, y ver... Es que hay que ir y verlo. ¿Y qué nos van a traer? ¿Sabe usted que...? Aquí todo, no, no. No, no, pero que lo que usted está diciendo se ha producido y además se va a producir porque la empresa está llevando a políticos, medios de comunicación, está invitando a que lo vean. Pero yo creo que es mucho más fácil. Yo creo que los señores, los franceses, los promotores de la idea, yo creo que a lo mejor lo tienen que hacer al llamar a estos señores de la plataforma que queremos saber sobre la verdad de Pudifun, sentarse y decir, a ver, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y a partir de ese momento decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y ya está, que aquí en esta mesa, después del tren, Valle Arcos y David Gómez se han puesto de acuerdo, y Orrena de Miguel, y Paco Erruz y el señor Gascon. En este asunto estamos muy de acuerdo, porque es riqueza para la ciudad de Toledo. A ver, este tema del aeropuerto que apareció, que lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo, no estaba en el tema, no estaba en la escaleta del programa, pero se voy a preguntar a Erlena porque tiene su enfado en Ciudadanos en torno al proyecto de lo que podría ser el aeropuerto comercial de Toledo, concretamente en Casa Rubios del Monte, la última o primera localidad a este lado de la provincia o aquel lado de Madrid, y bueno, un proyecto que hay gente de Toledo, precisamente, que está detrás de este proyecto, de crear el segundo aeropuerto comercial, Casa Rubios del Monte, hay 500 empresas trabajando allí, hay bastante, bueno, 500 trabajadores y bastantes empresas trabajando, Orrena, exactamente, no, a un cero a cada uno, 50 empresas, 500 trabajadores, aproximadamente, bueno, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Casa Rubios del Monte ha solicitado una reunión urgente con el alcalde para hablar del futuro aeropuerto, y dice, un hecho tan importante para nuestro municipio que no se ha comunicado a ninguna formación política, ¿qué hay ahí? A ver. No, es ningún enfado con respecto al proyecto, pero lo que pasa es que no conocemos el proyecto, lo que le vamos a pedir al alcalde, lo que le han pedido los concejales de Casa Rubios es información, o sea, no nos podemos, no que me dice, decía Gascón, que hay gente que dice directamente que no, ni no ni si, vamos a ver en qué consiste, cómo es la financiación, cuál es el proyecto que se pretende poner ahí encima, cuál es el plan de negocio, si es una inversión privada, público-privada, y qué es lo que, en qué va a suponer, ¿no? El impacto, dónde se va a poner, en fin, cuando adentra esa información, pues diremos, ah, pues qué buena idea, lo apoyaremos, o no miraremos nuestras alegaciones, pero de momento, como tenemos información cero por parte del alcalde, pues no podemos opinar. Bueno, yo creo que este es un tema muy antiguo, que el aeropuerto estaba ahí hace mucho tiempo, que ha habido varias tentativas o intentos de ponerlo en marcha desde hace tiempo, y los que estamos aquí, seguro que Ruth se acuerda de lo que estoy hablando, que sobrevuela gente que maneja todo este tema, muy conocida aquí en Toledo, muy conocida por parte del Partido Socialista, y que no sabemos mucho más, que no se ha vendido otras veces, no sé qué va a pasar esta, y... Ruth, concretamente, alguien que estuvo en el Ayuntamiento de Toledo, Javier Ruedas, es el gerente de la empresa Air City Madrid, que, bueno, estuvo en la empresa municipal de la vivienda de Toledo, y con este tema lleva a Javier Ruedas, como del orden de los 10 a 15 años. Sería el aeropuerto que descongestionaría, sería una pista para vuelos comerciales... A ver, ha sido noticia. Con el AVE, está claro que ese proyecto, si quieres sacarlo adelante, necesita el beneplácito de... ¿Otro impacto medioambiental? No, bueno, y políticamente de todos los partidos. Necesita Madrid. Necesita la Comunidad de Madrid, necesita la Comunidad de Castellabancher, necesita el gobierno. De hecho, la mayor parte sería Madrid, porcentualmente, del aeropuerto, con lo cual tendrán que dar todas las explicaciones a todo el mundo. A ver, David, si nos da un poquito de luz o aire, nunca mejor dicho. Como decía Valle, este es un proyecto que ya viene de antiguo. Hay que recordar que en su día la Comunidad de Madrid, cuando la presidía Esperanza Aguirre, también habló de instalar un aeropuerto en Navalcarnero, pero un aeropuerto en Navalcarnero que tenía la limitación de que quien ya tenía licencia para operar vuelos era el aeródromo de Casarubios y eso limitaba la viabilidad de ese aeropuerto de Navalcarnero y en su día ya se habló de hacer un proyecto conjunto entre las dos comunidades autónomas que luego eso quedó ahí estancado. Ahora vuelve esta iniciativa de unos promotores privados, ahora parece que sí que puede haber acuerdo entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y yo creo que es un proyecto muy importante y muy beneficioso. Vamos a ver, señores, portugueses viniendo en AVE hasta Talavera, de Talavera a Toledo, a Puy de Fú, de todas las partes del mundo viniendo hasta Casarubios, al aeropuerto de Casarubios del Monte, para luego coger, incluso también, venga, lo llevamos en una pequeña lanzadera a Puy de Fú, a Toledo, y la riqueza está ahí. ¿Esto es una utopía, pregunto? Ninguna, esa es una realidad que se tenía que plasmar ya. Me presento para el presidente Castilla-La Mancha y lo lanzo. Pero vamos, pero ya, o sea, hacerlo ya. Bueno, pero aquí se lo brindamos a ellos, que está aquí Ciudadanos, PSOE. Mira, hay una cosita muy clara, lo mismo que se hizo en Ciudad Real, para una peadera o para el AVE, pensando en eso, en que los vuelos de Madrid se desviaran y llevarlos hasta Tocha, lo mismo que se ha hecho... Ya, pero estáis en la infraestructura, lo mismo se puede hacer aquí, mucho más. Bueno, Reuna tiene aeropuerto de Madrid, Guadalajara, a Ufosolete es muy cerca, porque ya viven en Guadalajara. Y entonces, Aguadalajara, que bueno, evidentemente a Guadalajara le supone para las mercancías, el tren, el avión... Guadalajara también tiene muchas promesas de... Bueno, lo único que un puerto seco, lo único que creo que no se nos ha elegido, pero también de logística, va a ser esto enorme, y al final, también una ciudad tecnológica, y al final se acaba quedando todo siempre en agua de borraja. Así que sabemos mucho de lo que es las promesas, que no terminan de llegar, y al final acabamos viviendo un poco de estar al lado de la Nacional 2 y de cerca de mayo. Pero hay una base importante en el valle, que es el proyecto de Puidefu. La ciudad de Toledo es un museo en sí, y es una de las ciudades que más turismo recibe de todo el mundo. Pero claro, estamos hablando de infraestructuras, pero luego yo también pregunto, ¿las infraestructuras para qué? ¿Para qué necesitamos? Para que vengan a vernos, ¿no? Para que vengan a vernos un atractivo. Es decir, ahí está ese proyecto de Puy de Fou, que no quiero, yo no le conozco, no conozco a estos señores de nada, pero al final, sea Puy de Fou o sea otra cosa, las infraestructuras mueven a la gente, mueven a la sociedad, mueven la vida. Por eso nosotros en este primer impuesto de 2018, Rajoy llevaba toda esta artillería económica para iniciar algo que era muy esperado y que hasta ahora no se había hecho. Bueno, intentos habido. Y voluntad habido siempre. Tiene que seguir en el Congreso que esto... Evidentemente, sí, 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 claro que sí. Yo tengo mucha curiosidad por ver el nuevo orden del presupuesto. Hemos hablado de tren de Puy de Fou, 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 de Fou. Espera, espera, pero yo creo que es importante lo que dices, todo está unido. Y yo creo que la instalación de un aeropuerto comercial en Casa Rubio, cuando además el tráfico aéreo está en expansión y Baraja llega a un momento... Londres tiene 5 o 6 aeropuertos. Por eso, en que ya no va a dar más de sí y en Madrid tenemos Barajas. Tener un aeropuerto comercial aquí en Castilla-La Mancha, que sea el aliviadero de Madrid, es muy importante. Teníamos en Ciudad Real, mira lo que pasó. Para vuelos, para vuelos, pero en este caso Casa Rubio está a media hora de Madrid. Bueno, Casa Rubio han volado aviones, allí creo que fue a Modora a hacer una película. El tiempo es muy corto. Allí fue a Modora a hacer una película a Ciudad Real, pero aquí vuelan aviones. Yo creo que es importante operar no solo viajeros, sino también mercancías, porque está junto a La Sagra, que es una zona en un permanente crecimiento industrial y logístico, y a Talavera también nos vendría muy bien. No solo con el AVE que va a ejecutar Pedro Sánchez, porque Rajoy ha tenido 8 años para ponerla en marcha. Y la plataforma logística de Talavera, de la cual también ha hablado hoy el presidente en la inauguración de la empresa. Se ha implicado que es un proyecto vital para Castilla-La Mancha. Bueno, pues en el PAC, introduzco ante la dimensión a la policía, introduzco Puy de Fou, el avión, el tren y la plataforma logística con las mercancías. Esa es una preguntación para ponerse a funcionar. Esto es bienvenido a 1.200. Van a invertir los 1.200 de golpe, los 1.200 millones de euros. Pero Elena, este nadie ha dicho invertir. No, bueno, quiero decir, van a dar una continuidad. Seguro que en los presupuestos generales del Estado de 2019, que están negociando ahora, va a quedar algo después de darle a Podemos más sus 40 partidos en los presupuestos lo que podéis hacer es apoyarlos también vosotros si no os enseñáis, porque de momento lo único que hemos recibido es un documento con los números grandes y con el membrete del gobierno de España y de Podemos y de Podemos y ni siquiera Pedro Sánchez, que a lo mejor no lo sabe pero Pedro Sánchez no nos ha llamado para negociar no se puede negociar con quien no te llama Bueno, hablando de Podemos, hemos dicho que falta en la silla aquí en la mesa un representante o una representante de Podemos que no ha podido y venía al programa, pero hoy Paco es el partido que se opone a Puidefu precisamente, que era el tema que estábamos abordando Bueno, piden más información en principio el no rotundo que yo sepa no lo han hecho todavía están pidiendo más información, queremos saber la verdad, dicen la plataforma esa yo me cuesta creer que a la hora de votar se ponen en contra a lo mejor dicen una cosa a lo mejor si han pasado las elecciones hace un mes pues quizás pero si falta un mes para las elecciones ya te aseguro yo que no a lo mejor dicen una cosa ante la ciudadanía y luego dicen otra cosa interiormente mantienen el mensaje de que no si, 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 si pues entonces la ciudadanía se va a poner en contra ¿no? pero como estamos ya tan acostumbrados a que se van a ver ese proyecto es Podemos o ganemos o ganemos según en este caso bueno, señor García Molina es que no es señor García Molina no lo quiero preguntar pero todos hemos tenido alguna relación sentimental con una hipoteca seguramente todavía la tenemos muy larga seguramente todavía la tenemos todavía pues fijaros esas relaciones sentimentales son las que duran son las que duran ahí no hay divorcio porque aunque tú se quieras divorciar no puedes aunque te quieras separar no puedes y esto no es bienes gananciales la única que pagar es tú efectivamente entonces vamos a hablar de las hipotecas no sé no le quiero preguntar a ella ni a ninguno de los invitados si se encuentran en ese idilio yo creo que ya te lo he dicho hay mejor imprudencia que te separe bueno pues entonces estás nervioso estás no hay ciertos ciertos cierta incertidumbre tanto por parte de los bancos como por parte de alrededor de 1,5 millones de españoles 60.000 castellanos manchegos que están esperando como agua de mayo que el Tribunal Supremo decida porque ha congelado una sentencia para decir quién tiene que pagar ese impuesto que vamos a abordar enseguida 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 hablamos de hipotecas aquí en el Braserillo y el asunto del día de la semana y de los próximos meses es el tema de las hipotecas hay muchos titulares la justicia ha tomado cartas en este asunto ojo que afectaría casi 2 millones de personas en nuestro país y en esos datos nos quedamos con los 60.000 castellanos manchegos y de la provincia que tienen en vigor una hipoteca con su banco y que podrían reclamarle que les devolviera un impuesto concretamente el que considera los actos jurídicos documentados que el contribuyente paga y que tras varias denuncias que han llegado al Tribunal Supremo tendrían que ser devueltos por las entidades bancarias y de ahorro de momento el Tribunal Supremo ha frenado y está revisando con mucha urgencia la decisión sobre quién pagará el impuesto a las hipotecas el cliente o el banco la decisión se produce después de que una sentencia sorpresa viniera a desdecir la postura adoptada por el alto tribunal sobre si deben ser las entidades o los clientes quienes se ocupen de sufragar este gasto el alto tribunal que a principios de año eximía al banco del pago del mismo y dictaminaba que debía ser el cliente quien lo asumiera falló justo hace unos días lo contrario que quien debe abonar este impuesto sobre las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es el prestamista y no quien recibe el préstamo las repercusiones no se han hecho esperar la noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre todo en el sector bancario con una reacción inmediata en bolsa no en vano este cambio en la jurisprudencia abre el camino para una nueva avalancha de reclamaciones judiciales al tiempo que reduciría el margen de beneficio de los bancos y cajas respecto a los productos hipotecarios al tener sobre todo que asumir ellos el pago de los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca sin duda Paco Gómez Cerruz un impacto económico para el sector pero una extraordinaria noticia sobre todo para el bosillo de los que tienen hipoteca en vigor yo como soy uno de los 60.000 pues me alegro mucho de la sentencia del supremo pero tampoco soy muy optimista de que sea con carácter retroactivo ahora lo dirá el pleno del supremo o sea soy más bien pesimista si llegas a pagar si tienes que pagar ese impuesto crees que te va a ese ya le pagaba pero crees que si te lo devolvieran repercutiría luego otra vez es decir se inventarían alguna que otra letra pequeña es probable que intentaran que sus balances resultaran muy positivos pero será un problema posterior de momento que nos arreglen a los 60.000 de aquí por lo pronto se cataloga David Gómez como algo muy vergonzoso el episodio sobre las hipotecas radicando en la descomposición dicen hasta la descomposición pública de la imagen del supremo en un momento político en un momento muy necesario entonces es grave este asunto que tú que eres perspicada yo creo hombre antes nos lo has demostrado con otros temas estás muy seguro de todo yo creo que el tribunal supremo para lo que está es para aclarar para interpretar las leyes y para dictar una jurisprudencia clara el problema aquí es que de un tiempo a esta parte en relación con toda la jurisprudencia sobre cláusulas abusivas en materia hipotecaria se entra en contradicción entre lo que es la sala primera del tribunal supremo que es la que se encarga de la jurisdicción civil que entra en conflicto con la jurisprudencia de la sala tercera que es la que lleva los asuntos del contencioso administrativo y todo viene a raíz de la sentencia número 1505 barra 2018 de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo y según parece hay otras tres sentencias más en camino que lo que hacen es contradecir unas sentencias con otras y no dejar clara la jurisprudencia aquí lo más importante es que el tribunal supremo aclare de una vez la situación las consecuencias de estas sentencias tanto para los hipotecados como para los hipotecantes para los que tenemos una hipoteca como para los bancos porque si algo tiene que darnos el tribunal supremo es seguridad jurídica y saber por donde andamos se van a juntar 31 magistrados dentro de aproximadamente 9 o 10 días para celebrar una reunión en la que se va a dirimir de forma definitiva si este tributo vaya a Arcos debe pagarlo el banco que concede la hipoteca o el hipotecado que recibe el dinero o sea hay una guerra abierta porque de estos 31 magistrados vamos conociendo noticias que en la sala de lo contencioso administrativo a la que hace alusión David Gómez hay una guerra entre todo el mundo ahí que no saben cómo va a terminar yo no sé si habrá guerra entre los magistrados lo que sí puedo decir es que es un tema que tiene una influencia general muy importante porque influye sobre la economía de las personas pero por otro lado nosotros como partido somos absolutamente respetuosos con el poder judicial nuestra actitud es esperar a ver qué decide y cualquier conjetura o arbitrariedad que se produzca y tal bueno pues lo vamos viendo Orlena hay una esto demuestra inseguridad jurídica de los ciudadanos inseguridad jurídica a ver aquí lo que hay no sé si es una guerra o no lo que sí que hay es una discrepancia y quizá se tenía que haber tratado esta discrepancia de forma previa a lo mejor a la publicación de un fallo para intentar evitar esa inseguridad jurídica porque la gente normalmente no entiende eso que si la sala primera con la sala segunda del contencioso administrativo solo sabe que el tribunal supremo ayer decía que lo tenían que pagar los bancos hoy dice que lo tienen que pagar los que contratan la hipoteca pero que ahora ha frenado porque a ver si no va a ser interesante entonces esto ya crea mucha suspicacia hay mucha sospecha sobre el poder judicial que probablemente lo único que tiene es una discrepancia sobre fundamentos jurídicos a la hora de evaluar exactamente de dónde inclinar la balanza porque no es tan sencillo esto además hablando de impuestos son cosas muy complicadas y hay que ver exactamente cuál es el contexto y realmente para dónde tienen que tirar pero claro el problema es que han puesto una semana de por medio entonces ha creado inseguridad jurídica paralización de créditos porque claro nadie sabe si contrato una hipoteca voy a estar con unas condiciones si la contrato de 10 días es otra aparte de que probablemente muchos estén haciendo cuentas y por eso está cayendo la bolsa como está cayendo arrastrando a todas las entidades bancarias entonces aquí pues quizá los jueces también son humanos aunque pasen por esas oposiciones tan brutales son humanos han tenido este yo creo que es un fallo el 9 se ha puesto de acuerdo previamente pero bueno esperemos que todo se resuelva en unos días y ya sepamos por dónde y dónde pisamos el presidente de la sala tercera Luis María Díez Picasso parece ser que es el que ha gestado la crisis están arreciando voces también aclamando su dimisión se ha sabido por ejemplo que pese al desconocimiento que tenía este señor el presidente de la sala tercera el señor Díez Picasso pese a ese desconocimiento que tenía respecto al sentido de la resolución de la pasada semana esa que cambió el criterio y apuntó que la banca debe pagar la tasa pues firmó luego el 15 de enero otra resolución otro auto en el que se admitía la cuestión a trámite es decir tanto liotien los jueces de casco tanto liotien los magistrados que para una cosa tan vital para los ciudadanos es que yo digo como es yo también tengo mi hipoteca y ojalá pero lo que aquí se ve el trasfondo que se ve es que el poder judicial está totalmente enfrentado que no tienen realmente unos criterios que nos sirva al 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 ciudadano porque andan tirando unos dicen sí otros dicen no y eso crea en en todo el el mundo una inseguridad que no es nada buena porque claro la gente se pregunta bueno si yo mi mi último recurso es el tribunal supremo y resulta que no se aclara que corcho estamos haciendo aquí vaya no tiene la culpa el gobierno o a ver que pasa por tu mente vamos a ver a ver yo entiendo que hemos tenido una cosa parecida con la cláusula suelo que sabéis que mucha gente lo ha denunciado entonces yo entiendo que el el poder judicial en este caso el el supremo eh tiene una avalancha en los últimos años de temas de esta índole que no me extraña que en un momento dado haya un patinazo a mi me parece no justifico esto pero de alguna manera todos somos humanos los jueces también entonces pienso que lo más prudente será esperar que faltan solamente unos días para saber cuál va a ser la decisión final de esto y cómo se va a hacer los plazos que haya si es que hay que reclamar o lo que sea pero no sé hay que dar un voto de confianza también al poder judicial yo creo que siempre hemos tenido mucha confianza en él se ha actuado han actuado bien y la justicia para mí es una cosa que la sociedad necesita imperiosamente y que esté sana yo creo que la justicia en españa está sana único que es parte que sí pero se quejan mucho todos nos quejamos sobre todo cuando no nos dan la razón de la justicia en cuanto a la justicia hay muchos funcionarios que están demasiado pero ellos también existen y a lo mejor de la justicia lo más fácil desde un medio de comunicaciones por menos al lado de los de los ciudadanos que son los banqueros hay otros ciudadanos que trabajan en la banca Paco también está viviendo una incertidumbre total nos ven desde cajas de ahorros y bancos de la provincia de Toledo esos trabajadores y esos banqueros también claro lo que queremos es que se ponga al lado de lo mayoritario pero bueno también esos ciudadanos que son los banqueros también están viviendo una incertidumbre y aquí no se matiza no se revisa no se precisa no se aclara como son menos me preocupan pero tenía que decirlo como has hablado de dos millones y banqueros banqueros eso no tiene problema los jefes no van a tener ningún problema ocurra lo que ocurra en este en este caso pero efectivamente quien tiene primero el tema de los ciudadanos es muy importante porque nos va nuestro dinero y nos lo tienen que resolver y nos lo tienen que resolver yo creo que en justicia si el supremo ha dicho que eso lo tenían que haber pagado los bancos que lo paguen los bancos no vale decir bueno pues que es lo que va pero eso es que va a ocurrir bueno ya o se queda en el señor al que le afecta la sentencia o a partir de de este momento empieza a contar y para los demás no me parecería mal luego que aclaren sus balances como lo tengan que aclarar pero lo justo es que si los jueces dicen que eso lo tenían que haber pagado a los bancos que lo paguen los bancos no que lo paguen los ciudadanos es que es de sentido común David la gente ahora cuando se compra un piso antes no se miraba la letra pequeña pero después de la burbuja ¿qué pasó? pues que tienes que ir hasta la última letra de la escritura de hecho economistas tenemos el todo medio de comunicación aparecen y hablamos de que banqueros son pocos pero también trabajadores de banca hay muchos que durante estos últimos años también lo han pasado muy mal y han visto muy menoscabadas sus condiciones laborales que esos también necesitan su apoyo pero sobre todo en este asunto de la sentencia insisto en lo que decía antes que sobre todo se trata de aclarar la jurisprudencia y a la hora de firmar una hipoteca saber a qué nos vamos a enfrentar de verdad porque claro ahora en esta situación porque además hay que tener en cuenta una cosa la sentencia lo que hace es derogar un artículo del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales lo que significa que al derogar ese artículo la jurisprudencia que viene de atrás ya no sirve lo que tiene que hacer el tribunal supremo en esta reunión del pleno que tenían pendiente es dejar claras las condiciones que vamos a enfrentarnos a partir de ahora cuando firmemos una hipoteca y sobre todo pues si en un momento dado deciden que debe repercutir esos gastos y ese impuesto sobre los bancos que esto a su vez nos repercuta sobre el consumidor que va a firmar una nueva hipoteca voy a aprovechar que el tren pasa por aquí o rena el tren de la justicia hablamos de sanidad como una vez que si le está de espera que si trenes que si puede que si aviones que si 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 pero la justicia ciudadanos reformar la justicia nosotros creemos que una reforma integral si además somos bastante pesados con eso hemos llevado además iniciativas para sobre la fiscalía sobre el poder judicial la reforma del poder judicial y también sobre los medios que tienen porque es verdad que ahora mismo a día de hoy 2018 tú vas a los juzgados de plaza de castilla y tienen los calabones están llenos de legajos hasta arriba hasta el techo de la provincia y todos todos que decir pues eso tienen tienen una evidente que yo creo que no estamos todos de acuerdo una evidente falta de medios luego se ha intentado modernizar pero no por las razones que sea porque eso da por un monográfico con lexnet e intentar pero aún así lo que hemos hecho ha sido duplicarlo es decir tenemos la justicia informatizada y también el legajo es decir tenemos al mismo secretario judicial haciendo el doble de trabajo el mismo tiempo si es una auténtica locura una auténtica locura no es tan exagerado pero es así entonces tenemos unos jueces y con muy pocos medios una justicia demasiado lenta que cuando la justicia es lenta deja de ser justicia y más con este tipo de cosas aunque no deja de ser derecho administrativo pero si tardan 10 años en devolverte el 10% que pagaste de más de tu hipoteca hombre te viene muy bien pero digamos que no son las condiciones ideales y 10 años creo que ha sido que eso es poco ahora mismo para la justicia Valle la palabra lenta aparece siempre en la justicia ese es un gran caballo de batalla muy antiguo ya el tema de la justicia pero si que hay que reconocer que los presupuestos no son de chicle no se estiran no se hay el dinero que hay y si que es verdad y en ello lo comparto que necesita ayuda que necesita un impulso que necesita superar ese ritmo talento ir a más velocidad pero para eso como digo hay que dotar de dinero a la justicia también hay que cuidarla un poco de dinero y de estrategia también si pero bueno yo lo de los legajos y lo demás yo creo que dentro de los problemas que puede tener la justicia es el menor pero simbólicamente es muy llamativo si efectivamente lo que se quejan los jueces y funcionarios es que están agobiados porque no dan abasto entonces lo que yo pienso es que teniendo unos jueces y unos funcionarios entregados que trabajan muy bien que intentan hacerlo lo mejor posible y me consta que es así pues que se vean envueltos en un parón y en no poder hacer su trabajo como corresponde con lo cual pues eso va en prejuicio suyo y del señor o los señores que tengan que esperar alguna sentencia o algo de ellos porque lo que decimos se alarga en el tiempo no se sabe y esa incertidumbre no es buena para nadie ni para ni para los 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 que van a ser juzgados o que tengan que ni para los jueces que tienen que impartir la ley con lo cual sería fundamental que se lo tomaran bien en serio los gobiernos y de una vez por todas se dotaran de mejores medios mejores instalaciones todo lo que reclaman y están reclamando que no hace mucho jueces y fiscales han salido a las calles y han estado en las puertas de todos los juzgados de España protestando por esto con los funcionarios pues estamos de acuerdo en este en este asunto que se necesita regenerar un poquito más la justicia todo pasa por el dinero Paco todo pasa por el dinero no todo pero más jueces más funcionarios nuevos palacios de justicia como bien decían esto es un problema que hace muchos años de informatización no es gastar es ahorrar y curiosamente ha sido en la justicia donde no se ha podido no se ha digitalizado y yo creo que los principales responsables son ellos los jueces y fiscales fundamentalmente y los funcionarios que salen a manifestarse pero que no han presionado hasta ahora no han pedido como se han hecho en el resto de la administración llegar a la modernidad los legajos pues efectivamente no se entiende cuando presentan los presupuestos general de estado en un pendrive y conocemos que se quejan muchos funcionarios de los juzgados pero tú sabes la cantidad de las ratas por encima de los papeles de los legajos de montañas y montañas y montañas pues cuidado que viene una inundación de este y se lo lleva todo y por eso se relentiza tanto bueno por informatizar nunca vamos se reclaman mal medios pero es que eso no es bueno sí que ha habido muchas asociaciones de jueces de fiscales que es que sí que han pedido esto llevan muchos años pidiendo más medios en ese sentido además también porque esta ola llegaba y ya bueno ya ha llegado ya ha arrasado y hace ya más de 20 años dentro de la administración hay maneras de pedir para que te hagan caso si no me vale que se haga una declaración que necesitamos más medios con eso no dicen nada hay que esforzar la situación bueno pues a favor del cliente parece ser que se va a dirimir bueno esperemos para ustedes que nos están viendo vamos a recordar ese dato es muy importante son 60.000 castellanos manchegos un millón y medio casi dos millones de personas estarían afectadas hipotecas en vigor hipotecas en vigor y bueno pues la tensión está en el Tribunal Supremo a raíz de la liquidación de ese impuesto hipotecario que ya ha comenzado pues a caldear este asunto de las hipotecas quedan muy poquitos días se va a saber se va a decidir los magistrados de la sala tercera y bueno que bien nos vendría para Navidad que estamos ya ahí en las puertas ¿a que sí? David vendría maravillosamente bien ¿no? el aguinaldo pues nada si tiene una hipoteca ya saben lo decía David lo decimos todos vamos a leer la letra pequeña muy importante pero ese asunto va a colear vamos a hablar de partidos enseguida después de la publicidad lo hemos hecho con tu partido que ahora mismo se encuentra ¿en qué proceso? hemos hablado de tu partido porque dedicamos ya sección fija con lo ilusionado que estoy yo ahora sección fija ¿tienes cargo en la nueva ejecutiva regional? sí soy secretaria de información y opinión por eso estás aquí opinando y dando información sí, sí pero eso está tranquilo ¿no David? desde el momento el proceso de primaria ellos lo han tenido Ciudadanos lo tendrán Podemos lo tiene ahora mismo ¿no? por eso no han podido venir hoy pero estáis tranquilos trabajando por los ciudadanos trabajando por los ciudadanos y en Ciudadanos pues vamos a analizarlo ahora Cascón porque vamos a ser críticos con ellos bueno lo ha sido Podemos cuando hablamos del PP lo ha sido con el PSOE y ahora le toca a Ciudadanos someter por lo menos a dos dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista y seguida aquí a vuelta de vamos a hablar de la formación naranja casi de naranja viene hoy Orrena de Miguel de Ciudadanos aquí en el Bracerillo cada semana dejamos aquí en Teletoledo para el final del Bracerillo las últimas brasas para dedicarlo o dedicar una mirada a los partidos políticos que concurrirán con sus proyectos en las próximas elecciones municipales autonómicas y nacionales la cosa está ahí a la vuelta de la esquina que nos acabamos de quitar el bañador y ya estamos pensando en Mazapán y Navidad y en mayo la cita en las urnas esta semana el objetivo le ponemos en Ciudadanos que no tiene representación parlamentaria en las cortes de Castilla-La Mancha pero que según manifestaron en Toledo el pasado fin de semana sus dirigentes conseguirían así de claro lo dejaron en la reunión que tuvo lugar el pasado sábado en el complejo Las Nieves de Toledo de 8 a 9 parlamentarios regionales en esa reunión que ahí tenemos algunas imágenes bueno eso es sí son de archivo ¿no? vale eso ya decía yo eso además no estaba Albert Rivera estaba Franer Vías bueno fue en el complejo Las Nieves de Toledo donde la formación naranja exhibió un crecimiento imparable según el partido de Albert Rivera que ahí le tienen en un acto que contó con la presencia del secretario de organización Franer Vías que indicó que a día de hoy Ciudadanos cuenta con 1500 inscritos en la provincia de Toledo que sumados con los del resto de las provincias hace un total de 5000 castellar manchegos que se han sumado a este proyecto que no tiene techo y que según sus datos está teniendo un gran crecimiento Castilla-La Mancha y que en 2019 dicen teñirá de naranja las instituciones en el mismo encuentro el secretario regional de organización Alejandro Ruiz tertuliano de este programa dio a conocer que en el último año han implicado han triplicado perdón el número de municipios donde Ciudadanos tiene presencia logrando duplicar el número de grupos locales y la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha la regla de Miguel que está esta noche con nosotros recalcó que están trabajando codo con codo con la sociedad civil castellano manchega escuchando sus propuestas y sus necesidades para construir un proyecto útil para la región y superar por fin la política de grandes anuncios y pocos hechos a la que nos tienen acostumbrados según Ciudadanos PP y PSOE y un dato a tener en cuenta según sus sondeos lo he dicho antes Ciudadanos conseguiría hasta ocho o nueve diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha subidón total Orlena ¿tenéis? a ver lo que dijo Fran Herbías que es verdad que tenemos sondeos así que los que peor nos dan nos dan entre cuatro y seis y los que mejor nos dan de los sondeos que hemos visto que hemos hecho nos dan entre ocho y nueve y estamos todavía a siete meses de las elecciones queda mucho juego aquí hombre te anima te anima muchísimo porque lo que está diciendo en las encuestas ahora mismo es que hay un agotamiento los hombres que tenemos nosotros un agotamiento del bipartidismo del modelo bipartidista y que ahora mismo se percibe ya no solo en Castilla-La Mancha sino en toda España que el cambio viene liderado por Ciudadanos entonces pues evidentemente tenemos esto te anima te da más ganas de trabajar llevamos mucho tiempo trabajando ya pero todavía tenemos muchas cosas que demostrar y en eso estamos vamos no paramos lo que sí que puedo hacer es que no estamos parando ni un minuto y un afiliado de la provincia de Toledo que estuviera el pasado sábado con vosotros allí en esa reunión ¿cuánta gente fue aproximadamente? a mí me dijeron los organizadores que unos 300 300 vale ¿qué conclusión sacó? pues sacó la conclusión de que estamos muy fuertes de que es verdad que empezamos poquitos porque esto empezamos en el 2015 intentando llegar a todas partes llegamos donde llegamos y como pudimos pero que este proyecto ha ido creciendo poco a poco quizás no somos como otros partidos que se inflan mucho y luego van suben, bajan, suben, bajan nosotros vamos poquito a poco con buena letra creciendo que estamos en los últimos meses el crecimiento es exponencial en Castilla-La Mancha se lo estamos notando mucho y que estamos cojando un equipo muy bueno con un muy buen proyecto también con mucha ilusión y que tenemos muchísimas ganas de trabajar de hecho salió la gente allí muy enchufada y con muchas ganas de hacer muchas cosas vamos a preguntar a Pepe Pessoe primero Valle Arcos de todo lo que cuenta Orlena ¿te quedas con algo? ¿te crees algo? ¿no te crees algo? ¿lo compartes? lo que tengo que decir es que cierres los ojos y soples a ver si se hace tu deseo realidad ¿tú crees? me gustaría ¿cómo veis? ¿qué perspectiva? cierre los ojos y sopla ¿qué perspectiva tiene el Partido Popular? vamos a ver te recuerdo que que ciudadanos generalmente en las encuestas le dan siempre mucho más de lo que luego dicen las urnas esto no te lo digo con todo el respeto del mundo el Partido Popular en cambio lleva dos legislaturas y los números no mienten nunca ganando en Castilla-La Mancha pero sí que es verdad que ciudadanos habéis ampliado el espectro de vuestro partido en Castilla-La Mancha yo no sé lo que va a pasar no te voy a desear no te voy a desear lo mejor porque no es no te diría la verdad no te diría la verdad y no sería justo yo no sé lo que vais a sacar porque en el Partido Popular nunca nunca aventuramos lo que vamos a sacar nosotros nosotros somos un partido fuerte en Castilla-La Mancha ahora mismo con un líder joven lleno de ilusión que nos está transmitiendo la ilusión a todos que va para adelante que va a sacar votos mucho más de los que ya teníamos que va a convencer a la gente como una moto es un chico normal natural es un líder de verdad que nos ha sorprendido a todos aquí en Castilla-La Mancha a todos los que somos del Partido Popular no podemos hablar de líder o lideresa todavía en Ciudadanos evidentemente y bueno esa es nuestra propuesta yo lo que pase con Ciudadanos pues que quieres que te diga Oslena que hay que trabajar mucho que el Partido Popular igual el Partido Socialista para que veas no quiero discutir contigo eso es una performance ¿no? ¿por qué? ¿por qué? lo que acabas de hacer es una performance yo pensaba que esto que esta parte del programa iba a ser un public reportaje de Ciudadanos no también le hemos hecho el PSOE y el PP y el Podemos tenemos un producto nuevo en este partido que no es un producto nuevo que es un producto que va a llevar la responsabilidad de un partido por el Partido Popular somos un partido con historia con valores con fuerza hemos sabido bandearnos siempre reinventarnos y renovarnos productos en la sustantería productos perdona déjame que te aclarar una cosa public reportajes son pagados eso sería publicidad y aquí a mí y a esta televisión no le pagan ni Ciudadanos ni el PP ni el PSOE que a mí me coste y a más me costa es decir public reportajes perdón perdón estaba aclarando es una sección fija que además Antonio González Jerez dice la sección de los partidos es una sección fija que dedicamos al PSOE a Ciudadanos en la última parte del programa de cara a la selección pero la meta fuera Jesús ya lo sé entonces España ha querido no ha querido opinar mucho sobre Ciudadanos pero a mí sí que me gustaría que los demás opináramos sobre Ciudadanos que es lo que hemos hecho este ejercicio que también lo ha hecho tu partido con otros el PSOE la perspectiva he oído alguien de tu partido que decía que Ciudadanos era un partido franquicia pues en la marca blanca del PP pero bueno y la marca blanca ¿qué perspectiva? pero bueno venga vamos con Ciudadanos pues ya que hablamos yo me acuerdo la última es que vine al Braserillo hablamos de una encuesta que había aparecido en el mundo y yo creo que lo que daba esa encuesta para Ciudadanos era un diputado en cada provincia me parece unos cinco diputados daba la valoración y yo creo en realidad conjugando una cosa con otra lo que viene a confirmar es por mucho que Valle nos quiera vender los nuevos liderazgos que no tienen nada de nuevo porque Paco Núñez es sobradamente conocido en Castilla-La Mancha y sus formas bueno para bien no habíamos de formas y sus formas y tal pues es el desploma del PP que desde luego yo creo que en aquella encuesta y no sé los datos que tendrá Ciudadanos pero ahí se desplomaba y en este caso bajaba al 28,6% ganamos las elecciones ganamos las elecciones y ahora vamos a duplicar pero el trato entonces veo que con Ciudadanos David del PSOE el trato de PSOE con Ciudadanos es correcto no tanto como el PP obviamente no pues mira te voy a decir una cosa Ciudadanos es un partido que pues que prácticamente acaba de llegar que en unos sitios gobierna con gobierna por ejemplo tenemos el caso de Talavera donde fueron expulsados los dos concejales de Ciudadanos pero también tenemos el caso de la Diputación de Toledo donde expulsado y gratificado por sentencia efectivamente de momento la señora Montaña y yo creo que la de Jonathan Bermejo está a punto de salir pero la Diputación apoyasteis a Álvaro Gutiérrez y yo creo que se está haciendo una gran labor sobre todo frente a lo que venía de la legislatura anterior de Arturo García Tizón del barco de Ciudad de Bajo de Los Osos Los Lobos el mejor líder que ha tenido la Diputación el mejor presidente el que se gastó dos millones de euros en un proyecto imposible de realizar y de ejecutar que lo han dicho los tribunales ahora quiero replicar bueno a ver déjame que pregunte a Paco Paco Gómez Rúz a ver perdón 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 estamos entrando el tema en Ciudadanos alternativa o no y lo vamos a replicar a ver este ratón de Olivetti mi amigo Paco Gómez Rúz de la revista aquí este ratón de Olivetti ¿a qué le huele a Ciudadanos? pero cuál es la pregunta eso de que me huele pues mira la pregunta te la he planteado en el enunciado habla Ciudadanos de ocho o nueve diputados regionales habla Ciudadanos que aporto ahora que se ha dicho se dijo en la reunión que están dispuestos a pactar o negociar con PP-PSO incluso o con otras fuerzas políticas ya lo ha dicho por Lena de Miguel y que tienen un subidón tremendo es decir sacaron músculo este pasado fin de semana como un partido que sube ¿qué opinas sobre eso? por preguntarte te preguntaría muchas cosas por matemáticas es lógico que tengan el subidón en las pasadas elecciones que acababan de llegar estuvieron a punto podían haber sacado incluso cuatro diputados todos los sondeos a partir de aquel momento hasta ahora dan a Ciudadanos en el conjunto nacional una subida importante de votos luego echando cuentas cabe esperar que tengan una importante representación en Castilla-La Mancha yo eso no lo veo lo tengo claro ahora Ciudadanos es un partido un poco porque en tan poco tiempo ha sufrido un cambio ideológico muy importante aquí en Castilla-La Mancha ha aparecido Antonio López era muy de la línea socialdemócrata que Ciudadanos pues la anuló de su ideario y sus comportamientos últimos están muy cerca de los comportamientos del Partido Popular parece estar dejando el centro que eso va a afectar o no que le va a dar más votos o menos habrá que verlo en principio las cuentas les salen desde luego aquí en esta región José Luis Gascon ahora contesta tiene que hablar José Luis como viene dice él siguiendo un poco el hilo de lo que está diciendo Ciudadanos parece que pinta bien yo el problema que le veo es que no tienen muy como muy definido su ideario político están recogiendo socialdemócratas demócratas cristianos en fin ahí hay un pequeño maremán entonces lo que duda la gente es realmente donde están posicionados si es realmente un centro si no lo es porque tienen ya digo de socialdemócratas y de demócratas cristianos hay una mezcolanza quien lo diga ahora entonces eso es lo que tienen que aclarar para que el votante que al final es el que si le va a dar o no le va a dar los ocho pues pueden decir ocho y yo puedo decir mil me entiendes que eso me parece muy bien que saquen pecho y que sean aquí todos superman pero al final el que tiene que echar el votito es este señor que está aquí y como este todos los que estamos aquí ¿en qué planta de la ideología estamos? ¿en la primera o la segunda o la derecha? a ver dónde van y qué quieren el tema de lo de la ideología nosotros sabíamos cuando empezó Ciudadanos en Cataluña es verdad que había como una la más liberal y otra más socialdemócrata nosotros queríamos fundirla porque creemos no solamente que es compatible sino que es necesario para que haya un estado de bienestar que es lo que en teoría defendía la socialdemocracia que ahora también se ha pervertido un poco porque hay algunos como Pablo Iglesias que dice que es socialdemócrata en fin pero bueno creemos que para que haya un estado de bienestar el sistema liberal es el que proporciona que eso se pueda fundamentar que pueda funcionar creemos que es perfectamente compatible e hicimos hace dos años ya casi bueno un año y pico hicimos un congreso para rebar no para cambiar la ideología sino para redefinir el mensaje para poder expresarlo de una manera que se pudiera entender porque como bien decía la palabra socialdemocracia estaba muy pervertida ahora mismo socialdemócrata se llama Pedro Sánchez se llama Page y se llama también a sí mismo Pablo Iglesias y bueno aunque ahora hay un mejunje que parece ser que se llevan bien en muchos postulados con los que no están de acuerdo que nosotros en lo económico somos liberales somos liberales y en lo que en la parte social somos progresistas creemos en el estado de bienestar y yo creo que eso está clarísimo y eso y precisamente eso es lo que nos hizo en el centro porque si tú lo que nos quieres decir no es que tienen que decidirse por lo que no estamos en el bloque clásico de las izquierdas o las derechas y es que en España sociológicamente no está en un bloque cerrado estando de la izquierda a la derecha es que aquí siempre estamos hablando todo el mundo se le llena la boca de progresismo es verdad que también está muy contaminada esa palabra no te voy a decir ¿qué es el progresismo? ¿qué entendemos por progresismo? ¿qué entendemos por progresismo? pues si queremos los derechos sociales lo que queremos la gente es saber cuál es vuestro rumbito y progresismo pues es todo todo progresa y todo gracias a Dios desde que el mundo es mundo con lo cual eso no nos sirve eso del progresismo tú quieres saber cómo se estructura de cosas concretas de cosas concretas ahí me refiero dejadnos de progresar que ya hemos progresado mucho una etiqueta se puede estirar muchísimo por eso a mí me gustaría cuando he dicho que he pedido una réplica en qué postulado hemos cambiado o en qué concreto quieres saber la opinión de Ciudadanos o en qué crees que hemos cambiado y yo te lo explico porque es verdad que dentro de una etiqueta pues hay gente de una etiqueta de progresismo o de socialdemocracia está un señor que defiende una dictadura en Venezuela por ejemplo y si defiendes una dictadura muy de socialdemócrata muy progresista no eres entonces vamos a lo concreto en lo concreto no represento a Podemos pero nunca he seguido defender una dictadura pero en qué punto en qué postulado hemos cambiado ya no tenemos esa parte social y somos me gustaría saber en qué para yo dar la opinión o un tema concreto sobre lo que queráis Ciudadanos se forjó con gente hablando de además hay casos provinciales con gente de otros partidos vamos a ver para que todo el mundo lo entienda hay gente que puede llegar al Partido Socialista o llegó a Podemos cabreado del PSOE hay otra gente que ayuda a Ciudadanos nos consta y os consta a todos cabreados del Partido Popular ahora están en Vox los cabreados del Partido Popular de Ciudadanos o de incluso bueno yo tengo que decir una cosa y es que y soy consciente de ello que ocurrió no no lo que tengo que decir es que yo he estado en la sede dentro he estado en el aparato estoy y te aseguro que no ha habido ninguna fuga de afiliados en el último año excepto algunos muy determinados y conocidos en la provincia que son que se cuentan con los dedos de esta mano y no afiliados simpatizantes pues por el número de bajas que no hemos tenido muchos no 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 habéis tenido muchas bajas en el Partido Popular en absoluto al contrario y votantes es que ya te lo voy a poner más difícil todavía simpatizante votantes porque hay votantes que cambian el rumbo de su voto yo he dicho al principio cuando ha hablado ella de los ocho ciudadanos el tema es el tema es que a nosotros se nos ha ido muy poca gente del Partido Popular al contrario nos ha llegado muchísima gente y en estos últimos meses más todavía entonces yo he hablado compañeros en alguna ocasión de alguno concreto que se ha ido del PP y ha terminado nuestro partido no lo voy a negar pero es legítimo también por supuesto lo que tengo que aclarar es que en este caso en la provincia de Toledo no ha habido tanta gente ni militantes votantes espero que no porque espero que los resultados del Partido Popular en la conciencia de 2019 sean mucho más superiores o sea no se ha ido nadie del PP ni se ha ido nadie del Podemos ni nadie del PSOE muy breve que tiene que hablar es que aquí en esta tertulia y en todo y en España no tenemos en cuenta un 40% que no vota claro que son muy grave además hay muchas decenas hay que saber el 60% de dónde vienen David cómo se construyó ciudadanos en la provincia de Toledo ¿por qué no van a hacer eso? 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 no, no vamos a ver a ver si en el debate vamos a ver sí, sí, sí por favor en otros partidos a ver estamos hablando todos a la vez y estamos haciendo conversaciones ¿por qué no van a hacer eso? si decías vaya por hacer un apunte nada perdóname David yo te puedo decir el representante de Ciudadanos en la dictación de Toledo me refiero al original fallecido este señor había militado en cinco partidos cuando terminó en Ciudadanos quiero decir que el camino hacia Ciudadanos depende de la persona es la pregunta que le tolaba ¿cuál ha sido? vosotros todos hay soleión puros todos los militantes del PP nacieron en el Partido Popular nacimos todos nacimos todos ¿cómo crees que se fundó que se forjó Ciudadanos en perdón cuando se funda un partido político yo creo que creo que hay que dejarlo claro cuando se funda un partido político es que hay gente que quiere apostar por otra otro concepto diferente al que existe PP, PSOE ese bipartismo que antes existía Yo creo que Ciudadanos surge un poco como Podemos al hilo de la de la crisis económica y hay una modificación del sistema de partidos donde tradicionalmente los mayoritarios es PP, PSOE y entran dos partidos con mucha fuerza que es Podemos y Ciudadanos Podemos sí que es verdad que fagocita lo que es la base de Izquierda Unida y luego ahí hay que tener en cuenta una cosa con las encuestas yo creo que hay que recordar que ha habido barómetros del CIS que daban la presidencia del gobierno a Pablo Iglesias y que ha habido barómetros del CIS que daban la presidencia del gobierno a Albert Rivera que hay que llegar el día de las elecciones y ver realmente que votan los Ciudadanos y que a Pedro Sánchez no se la daban porque no estaba en la... Pero yo creo que Ciudadanos que sí que generó mucha expectativa y que como te digo incluso hubo barómetros del CIS que le daba la presidencia al gobierno a Albert Rivera el problema es que se ha quedado chafado después de la moción de censura se ha desinflado y le ha pasado un poco lo que en su día le pasó a Podemos que está bajando como un sufle y habrá que ver cómo llegan las elecciones porque además pasa una cosa y es lo que decía José Luis si es que hoy en día con el índice tan alto que hay de abstención a la hora de hacer un estudio o una encuesta electoral pues te puede servir un poco de tendencia pero luego llegan las urnas y te puede salir cualquier cosa señores apunto ya para casi terminar otro partido que bueno nos fiamos de las encuestas o no nos fiamos de la encuesta porque si no nos fiamos de la encuesta me va a evitar decir que Vox está subiendo te puedes fiar las encuestas en un momento determinado pero es que la opinión el PP se fía de sus encuestas ciudadano de la suya es PP eso de la suya bueno parece ser que creo que vas a ir a un acto de ordena de tu partido en Alsasua no es de mi partido es de la plataforma nosotros la hemos impulsado pero es una plataforma civil que tiene es una plataforma civil que tiene mucha gente que no está afiliada al partido y es un homenaje a la Guardia Civil es digamos lo que vamos a intentar poner en valor allí es la democracia los valores cívicos y la convivencia que sabemos todos aquí en todos los partidos que se ha vulnerado en Alsasua de una manera muy flagrante invitamos a cualquiera de cualquier partido puede venir puede haber pasado por dos partidos por uno estar en ninguno incluso a obtenerse y puede ir a Alsasua a este acto porque creo que es importante además que apoyemos allí a la gente que allí lo está pasando y se ha sumado el partido de Santiago Abascal Vox porque bueno que lo que yo sepa hasta ahora no creo que se ha querido grabar protagonismo él ha dicho que va a ir él ha dicho que va a ir y esto es un abrazo un acercamiento entre Vox ciudadanos hombre yo entiendo que como esto es una es una plataforma civil está invitado todo el mundo a ir nosotros nos parece bien que cualquiera de cualquier partido quiera ir los que no estén en ningún partido que sean pues de cualquier otra plataforma civil que hay varias además en Navarra yo espero que vaya más gente Santiago Abascal ha dicho que va a ir evidentemente nos parece bien que vaya como cualquier otro ciudadano me gustaría que fueseis vosotros también si queréis os estáis invitados desde aquí si esa defiende la web civil cuenta con nosotros ahí nos vemos entonces Vox que aparecerá también en este braserillo aparece también asalta por así decirlo hace poco el acto de vista alegre aparece en el circo de la pre campaña electoral bueno circo lo digo desde el punto de vista también metafólico en el escenario dibuja un nuevo pensamiento aparece un nuevo proyecto una nueva opción como te hago la pregunta que futuro tiene Vox bueno así como le quitará votos al PP creo solo se los puede quitar al Partido Popular y algo a Ciudadanos que le dicen también las encuestas de luego que vaya a ese acto pues seguramente en el PSOE se alegrará de que aparezca Junto se alegrará el PSOE David ¿me iréis del PSOE? pues la verdad es que mira nosotros para hacer homenajes en el PSOE yo tengo muchos compañeros que incluso han dado la vida es un homenaje es un acto por unas ideas allí o sea que elecciones y homenajes a la Guardia Civil a nosotros no tenéis nada que enseñarnos eso de tenemos que no es una elección que estoy invitando estoy invitando en positivo además que desde luego vos es un partido populista y si hay algo que hoy debemos evitar en política son los populistas por favor que estáis gobernando con Podemos no estamos gobernando con Podemos si es cierto que con comunicárselo porque cuando se va como vicepresidente a una cárcel a negociar presupuestos como vicepresidente Orlena bueno vale pues no somos todos tú también bueno que iba entonces a decir bueno hemos hecho nuestra parte ahora le toca la lástima que no haya venido el representante de Podemos me hubiera gustado me hubiera gustado se está preguntando al partido socialista que es el que tiene el que tiene el membrete de Podemos al lado del gobierno de España nombrador de presupuestos a ver hemos empezado con Ciudadanos no pero es verdad que eso está así se lo debes preguntar al representante de Podemos lo que hacía no se está preguntando al representante del partido socialista por qué puede el membrete de Podemos al lado del gobierno de España has hecho un silencio y te dejaste no 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 he dicho que se alegraría luego tú me preguntabas que si tiene mucho recorrido vos recorrido futuro yo creo que entre el partido popular y Ciudadanos se lo están cortando si bueno vale yo creo que vos en la ciudad de Toledo ya se presentó al ayuntamiento hace cuatro años bueno tres años y pico tiene lo que tiene como tienen otros independentistas y no es un partido que se vea emerger de una manera contundente y clara no he entendido eso de independentistas tú sabes que cuando llegan las elecciones en los ayuntamientos hay candidaturas independientes de todo tipo perdón me he expresado mal lo he querido comparar con las opciones de otras listas independientes animalistas de todo tipo que salen en las elecciones municipales en 2015 ya Vox estuvo en Toledo ¿y qué representación? no tiene representación bastante escueta y bastante pequeña no sé algunos cientos de votos pero era que no eran del PP en absoluto eran de gente que otras veces no se ha sentido representada y probablemente se ha abstenido bueno a ver que dice la calle Gascón tú que sabes todo o casi todo dime háblame de Vox marinero de Vox lo conozco la gente que está y demás porque me lo han explicado y bueno pues pues bien tienen unas ideas muy claras de algunas cosas de algunos conceptos pero dependen muchísimo muchísimo de partidos europeos que no caen muy allá con lo cual es peligroso es peligroso porque o bien puede pegar un subidón que han tenido cierto auge en Europa esos partidos a los que se refiere que puede pegar un gran subidón o un gran batacazo pero bueno ahí habrá que verlo habrá que ver cómo se mueven y qué abrazan al final porque todavía no se tiene claro qué van a abrazar y dependiendo mucho de eso pues la gente se inclinará o no se inclinará por votarles bueno pues hemos empezado hablando de ciudadano hay que tener en cuenta que Santiago Abascal viene del Partido Popular no no eso nada ya te lo digo yo que no del Partido Popular incluso José María Aznar ha dicho que es un chico lleno de cualidades eso es otra cosa y le ha pedido que oriente políticamente sus actitudes donde las tuvo en otros momentos eso es otra cosa pero Aznar pero Aznar manda en el PP ahora claro pues parece que ahora con Pablo sí mandaba la que va a dar el golpe va a ser de Santa María ahora con Pablo la que va a dar el golpe va a ser de Santa María perdón estamos fuera de tiempo estamos fuera de tiempo Valle Orrena Orrena muchísimas gracias muchas gracias ha sido un placer tenerte aquí Valle también a ti Orrena de Miguel y que deis este toque de color necesario que necesita este bracerillo señor Gascón siga humeando usted la actualidad para contarnos yo te preocupes que yo te pongo al día David Gómez un placer gracias por haber estado con nosotros Paco que no te que me has hecho ese silencio yo te he cortado y yo sabes que bueno señores que hasta aquí este bracerillo donde hemos encendido la actualidad más cercana con los temas que a usted y a mí nos interesan por cierto que este domingo hay que cambiar la hora cuando sean las 3 de la madrugada serán las 2 el sábado por la noche de madrugada ya sabes no se olvide adaptar su reloj es un buen debate lo del cambio de hora no se olvide adaptar su reloj al nuevo horario de invierno porque ya se notan los fríos las lluvias los constipados y por eso es necesario tener siempre encendido el bracerillo hasta dentro de 7 días que sean felices de la madrugada de la madrugada